Para nosotros, ¿cuál fue la clave en Irún? Pues cuando se dio el cambio de dejar de hablar de gestión de instalaciones y empezamos a hablar del fomento de la actividad física. Casualmente esto coincidió cuando el Patrogrado de Deportes se deshace y volvemos a ser un servicio municipal de deporte dentro de la estructura municipal. No tenemos un órgano especial, sino que somos un área, actualmente el área de Cultura y Deporte del Ayuntamiento de Irún. Con este cambio, un cambio de concepto que parece breve, pequeño, pero es un cambio fundamental a la hora de abordar el trabajo. Ya no estás hablando físicamente, incluso ya no estamos en el polideportivo, estamos en el ayuntamiento, lo cual te permite entrar en contacto con otros agentes municipales y te permite abordar el trabajo de una manera transversal. Empecemos a hablar del deporte y de actividad física desde todos los ámbitos, no del nuestro solo, no nos dediquemos solo a los ya practicantes y a los ya deportistas de nuestro polideportivo, nuestros cursillistas, sino que entremos en contacto con otros agentes y empecemos a hablar de una manera transversal. Por un lado, efectivamente, yo creo que el servicio de deporte también ha llevado un camino paralelo en ese sentido. Además, compartimos la necesidad de promover la actividad física en un sentido amplio, no solamente en cuanto a actividad deportiva o de competición, o de actividades programadas deportivas, sino también en lo que es la actividad física en el día a día, en la vida cotidiana. Entonces, en ese sentido, tanto el servicio de deporte como el servicio de salud, como el resto de áreas que están en esa mesa de salud del ayuntamiento, compartimos ese objetivo y esa evolución. Hombre, paralelamente, Victoria también tiene un histórico de equipamientos importante a través de los centros cívicos, de instalaciones deportivas, y realmente el servicio de deporte ha seguido trabajando en esa línea, porque, lógicamente, los nuevos barrios demandan infraestructuras, siguen demandando lo que es la función y el modelo del centro cívico, con un modelo de integración de actividades culturales, deportivas, de salud, etc., y han seguido trabajando, lógicamente, en eso. Pero también son partícipes de la evolución y de sacar más allá de esas instalaciones deportivas y la gestión de esas instalaciones deportivas, que sigue siendo importante, porque la población lo demanda, pero también comparte también esa visión, digamos, más poblacional de la actividad física. ¿Qué es Irún Sasoya? Bueno, más o menos ya os lo podéis imaginar, con lo que os he ido contando. Es una iniciativa que lideramos desde el ayuntamiento y que moviliza a los diferentes actores locales para promover las condiciones de vida favorables y, sobre todo, la actividad física. ¿Cuál es el objetivo? Pues, bueno, incrementar, nosotros venimos de deportes, aunque intentemos trabajar de una manera transversal, pero, bueno, incrementar la actividad física de la población. Pero, sobre todo, y lo que tendría que ser la conclusión es que ser una persona activa en el municipio de Irún sea la opción más fácil, no la más complicada. Lo que van de esas hoy es, una vez al mes, coger la arteria principal de la ciudad y cortarla al tráfico, desde su principio hasta su final. Cortarla al tráfico. ¿Y qué hacemos? Hacemos actividad física. Pero, bueno, viene a ser un código urbanístico de qué factores tenemos que tener en cuenta a la hora de diseñar desde urbanismo la ciudad para hacer una ciudad más amigable. Y habla de anchuras de aceras, habla de luces, habla de, bueno, de un montón de factores que a día de hoy está asumido por el área de urbanismo municipal y a la hora de diseñar cualquier nuevo edificio lo tiene en cuenta. Son 164 directrices que dan, si no me equivoco, que aunan la actividad física y el deporte con el urbanismo. Sí, sí, en el caso del derecho también es muy similar. Y es cierto que esa conjunción de agentes diferentes, establecer mesas de trabajo, etc., ayudan a que aumente la actividad física y se trabaja también la otra clave, la herramienta de la actividad física para convencer otras políticas. Hasta ahí yo creo que nos hemos ayudado bastante. Pero es verdad que, a su vez, el deporte es un hecho social más y también todas esas problemáticas sociales inciden mucho, ¿no?, en los límites de la actividad física. Hablamos muchas veces de equipamiento, se le ha salido a la calle, pero ¿qué pasa con ese 28%, qué pasa con el 30% de población que no hace? Y no será por discursos, no será porque, bueno, yo creo que estamos ya afortunadamente, casi casi, ¿no?, con las instituciones manejando en este sentido discursos muy similares, ¿no? y trabajando, yo creo que potenciando cada vez más esas reuniones, esos espacios comunes. Pero aún así, ¿qué está pasando?, ¿no?, ¿dónde están los límites? Claro, pues ya sé que se va a abrir un melo muy grande, pero, uff, pues hay un cambio social, una necesidad de hacer las cosas de otra manera, muchos ámbitos que finalmente inciden de la actividad física, ¿no?, que es uno de los grandes retos. Sí, yo creo que ahí básicamente hay una cuestión que es muy importante, que es el modelo de ciudad. Es decir, nosotros vivimos en un entorno físico, evidentemente, entonces depende de ese modelo de ciudad, en cuanto a entorno físico, depende de las características que tenga, de las posibilidades que dé para hacer un desplazamiento activo diario en actividades cotidianas, realmente es una manera muy importante de configurar un escenario que sea favorable para la actividad física, ¿no? Es decir, es importante hacer una actividad física específica, digamos, y definida como tal, pero también es importante una actividad física en esa actividad cotidiana, ¿no?, en los servicios básicos que cualquiera de las personas tenemos y es muy importante que la ciudad esté configurada de forma compactada y que tenga, además, evidencias científicas, que así lo dicen, que cualquier ciudadano pueda tener los servicios de proximidad, los servicios básicos de su día a día a una distancia de 300 metros de su vivienda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!